Si quieres llenarte de energía positiva y enterarte de todo lo bueno que ocurre en Panamá, sintoniza los martes y jueves de nueve a diez de la noche. Panamá en positivo, una hora con mucha información, premios, invitados especiales y lo mejor de todo. Aquí resaltamos las cosas buenas y positivas que ocurren en Panamá. Panamá en positivo, ya es hora de cambiar de actitud para poder tener un Panamá en positivo. Los martes y jueves de nueve a diez de la noche con Marisol Guisado, DJ Proper y Diego Castillo. Panamá en positivo, aquí en Wow noventa y siete y medio. Cada día la vida nos presenta montones de retos y quizás el reto más grande que debemos afrontar es permanecer positivos en un mundo de gente negativa. Marisol Guisado y DJ Proper te presentan Panamá en positivo, sesenta minutos con temas de actualidad, invitados especiales, premios y todo lo bueno y positivo que está pasando en Panamá. Panamá en positivo, inicia ya. Buenas noches, Panamá, estamos iniciando Panamá en positivo. A ver, estoy con mi amiga Marisol. Hoy está... Radiante, radiante. No, yo creo que lo tiene, espérate, espérate, espérate. Antes de decir algún piropo tienes que, tengo que... A ver, ahí está, está bien. Pero ¿por qué nunca me dejas ponerlo ahí? No se puede hacer eso. Pero, espérate, que esto tiene un triquito, yo no sé por qué. Aguanta, ahora sí. Ahí va. No, de verdad tiene un triquito, que no sé por qué, ahora sí. Ok. Bueno, iniciamos, iniciamos con... Oye, Marisol, estás como... Hermosa hoy, más de lo normal. Ay, gracias, amigo, gracias, gracias. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Ay, me gustó terror. ¿Dormiste más de lo normal? No, al contrario, anoche no dormí mucho, ¿eh? Ay, eso, Flavio no te dejó. No, Flavio estaba en una actividad por ahí, así que... Ah, ok, 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 ok. Hoy tienes que chequear el look que tiene mi compañera Marisol en Instagram, o a través de Twitter también. Más que look, yo creo que se me nota la espiritualidad, la tranquilidad, la paz, todo ese tipo de cosas. Y el cutie es muy importante. Yo se lo digo a Flavio, hay que dormir para que tengamos y sigamos teniendo nuestro cutie perfecto. Así que, bueno. Oye, estamos... Oye, bienvenidos a Panamá en Positivo por UAU 97.5. Así es. Y noventa y cuatro punto cinco. Pocas del Toro, Chiriquí, y ciento siete punto nueve playas y provincias centrales. Ajá, ajá. Y noventa y siete punto cinco. Más adelante de las playitas, algunas son ciento siete punto nueve, no me digas que no, ¿sabes? Así es, así es. Oye, estamos aquí gracias a Conalvías, las buenas obras hablan por sí solas, ejecutando el mantenimiento de carreteras sobre el río Agua, mantenimiento de la vía Calzada Larga, mantenimiento de caminos provincia de Veraguas, también Muelle Nueve de Puerto Colón. Acceso al aeropuerto internacional de documento con Alvías, está presente en Panamá, con varias obras y ejecutadas y docenas por ejecutar. Con Alvías, las buenas obras hablan por sí solas. Así es, también tenemos a MiBus, que es la encargada del diseño, planeación, ejecución y control del plan de operación del servicio de transporte masivo de pasajeros de los distritos de Panamá y San Miguelito. Con una inversión de más de trescientos millones de balboas, mil doscientos autobuses, más de dos setecientos treinta mil usuarios en ciento cincuenta rutas proper. En MiBus se trabaja con pasión para servir a los usuarios, generando empleo formal para panameñas y panameños con distintos niveles de formación, aportando una nueva industria del país, contribuyendo a mejorar la imagen de la ciudad y transformando el sistema de transporte en la capital, MiBus. Oye, traten de cuidar a todos los metrobuses, por favor. Por ahí vi un par de fotos en internet, la gente todavía tiene la mala maña de rayarlos. Muy mal, muy mal. Con un marcador. Eso, yo creo que, ¿será que la escuela no va en cívica ya? ¿Puede ser eso? ¿Mi hogar? No sé, pero... Hoy traté de coser, ¿eh? Y me acordé, gracias a hogar... Gracias a mis monjas preciosas. Bueno, no me daban las monjas ya, ¿eh? Pero gracias en sexto grado que dio hogar y en quinto grado sé coser. O sea, hoy pude coser algo, bien hecho por mí. Oye, seguimos por acá también, gracias a distribuidora David Esfor, más de treinta años de respaldo. Somos equipo, somos ganadores y te brindamos el mejor servicio y excelencia en todo lo que hacemos. Porque estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes. Distribuidora David Esfor en Panamá, Vía Brasil, Edificio Ford, Distribuidora David, Ford Transísmica y la nueva sucursal en Avenida David, en Avenida Balboa, perdón, también en David Chiriquí y Azuero. Distribuidora David Esfor, ¿quiero un edge? ¿Quiero un edge? Yo quiero otro también, ¿qué te parece? Oye, también nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter, arroba DJ Proper, arroba Mari Guisado, Guisado con Z, arroba, wow. 975. Mira, ahora al final voy a compartir un correo que me envió una persona para una historia que quiero que, ahora que vamos a presentar a nuestro invitado, en la mitad vamos a compartir ese correo porque me encanta cuando la gente nos manda estas cosas proper para el programa para que lo compartimos con la gente. Y me están mandando historias maravillosas que tenemos que compartir por este programa. Ok. De verdad que sí. Felicidades a todos y feliz cumpleaños en el Día de los Brujos. Feliz cumpleaños. Oye, aunque todo el mundo está pendiente del Día de las Brujas y todo lo que tú quieras que se está acabando el día, debemos estar más pendientes de que mañana inicia el mes de la patria. El mes de Panamá. Por muchas cosas, este, hoy el programa va dedicado entonces a hablar del mes de la patria, a hablar de Panamá. Y vamos a iniciar con esta canción. Vamos a iniciar, a ver. Una canción de Rubén Blake. Yo pensaba que me iba a poner Panamá tiene, pero ya ahora son diez, ya vamos a tener que quitarla, la de nueve provincias, ¿te acuerdas? Así es. Oye. O sea, es verdad. Me estoy saltando algo, vamos con el intro del invitado de hoy, por favor. Por favor, estás enamorado, ¿ah? Con permiso, con permiso. Chao, regrese en breve. Alberto Di Casa Uribe realizó sus estudios en el Colegio Javier, continuando su educación superior en la Pontificia Universidad Javeriana de Santa Fe de Bogotá, obteniendo el título de licenciado de filosofía con especialización en la enseñanza de la historia y posgrado en geráldica y vexilología. Tuvo una destacada participación en el cuarto congreso de turismo auspiciado por la OEA y en su trigésima séptima asamblea general en dos mil siete. Ha sido capacitador y coordinador de planes y programas del MISI, instructor en la Asamblea Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, asesor en materia de protocolo, imagen corporativa y ética y miembro fundador y de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Profesionales de Protocolo de Panamá y consultor en materia de protocolo y diplomacia para el Estado. Actualmente es oficial de protocolo del Ministerio de la Presidencia y director nacional de la Comisión de los Símbolos de la Nación, Luis Alberto de Icaza Uribe es Panamá en positivo. ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Qué lindo! ¡Qué linda introducción! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, mister! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran? Muy, muy buenas. Quiero tenerte aquí para que nos instruyas de este tema que me encanta tanto. A mí me apasiona mucho la historia. De todo la... o sea, de todo... Siempre me leo mucho, leo muchísimo y me encanta leer. Soy una nerd, se puede decir, y me encanta la historia. ¿Y qué más que la historia patria panameña que nos la pueda explicar una persona que sabe del tema? Bienvenido a los micrófonos de WOW para que te presentes y digas más o menos una introducción, ¿vale? Muchísimas gracias, Marisol. Muy buenas noches a todos los radio oyentes, los radio escuchas de WOW 97 y medio. Para mí es un verdadero placer estar contigo aquí en este programa, con todos ustedes, por una sencilla razón. Me llamó la atención cuando me invitaste al programa porque generalmente es un tema que dentro de la juventud no tiene mucha cabida. Ya yo no soy tan joven, eso es lo que pasa. No, pero nos dirigimos a jóvenes igual. No, claro, claro, claro. Y además lo aparentas muy bien. Ay, gracias. Gracias, gracias. También gracias, Proper, por la bienvenida que me has dado al programa. Esa introducción estuvo fabulosa. Bienvenido, gracias. Yo no lo había escuchado nunca de esa forma. Sonó hermoso. ¿Verdad que sí? Sí, tienes un currículo. Uno se sienta hasta más grande de lo que verdaderamente puede llegar a ser. Es que eres. No se lo cree, no se lo cree. No se lo cree uno. Lo que pasa es que cuando uno se lo dice no es igual a que te lo digan las otras personas los logros que tú has hecho y es un currículo en vitae sumamente extenso y muy variado. Sí, ok. Felicidades por eso. Bueno, el interés mío en los símbolos patrios se dio gracias a una persona que lamentablemente pasó a mejor vida, don Ruperto H. Chue. Don Ruperto Chue escribió el primer manual de la bandera panameña, para allá para los años 60. Yo era un niño, estaba en los scouts y además él era guía scout. Él era de los de mayor rango dentro del grupo de exploradores en Panamá. Y me llamó mucho la atención porque cuando a nosotros nos repartieron el manual de la bandera panameña, yo me puse pues a leerlo con mucha curiosidad. Y la parte histórica me gustó mucho, porque allí se encuentra también la narración de Manuel Encarnación Amador, que es el autor de la bandera, hijo del primer presidente de la república, Manuel Amador Guerrero. Y también está la historia narrada por doña María de la Osa de Amador, quien fue la persona que se le encomendó la confección de la bandera. Ella junto con su cuñada, Angélica, y la hija de ella también, María Emilia, que posteriormente se casó pues, y su nombre era María Emilia de Prescott. Y fueron las tres mujeres que tuvieron la responsabilidad esa sobre sus hombros. Es muy bonita la historia de la confección de la bandera. Así que todas estas cosas me llamaron la atención y cuando tuve la gran oportunidad de escoger una carrera, yo comencé a estudiar Derecho en la Universidad Nacional y me salí. ¿Por qué te saliste? Es para saber, o sea, ¿no te llenó la carrera? No, mira, había cosas muy interesantes que me han servido a través de mi vida. Yo tuve excelentes profesores. Ahí tuve a César Quintero, estuvo Camilo Pérez, o sea, con eminencias del Derecho. Eminencias, totalmente. Que, bueno, ya no están con nosotros, pero que han dejado un legado, ¿no? Y sobre todo la base del Derecho Romano, el Petit y el Bonfante, que eran los dos libros que nosotros utilizábamos en la universidad. Creo que todavía se utilizan. Todavía se utilizan. Y me dejó huellas en mi vida y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mí a defenderme en todos los aspectos. Pero, sin embargo, opté por seguir la carrera de filosofía. Y cuando me di cuenta que había la oportunidad de estudiar con unos españoles que estaban visitando Bogotá en aquella época, me interesó el tema de la vexilología y la heráldica. Y yo decía, esa enfermedad... Ah, suena como enfermedad. ¿De dónde es, verdad? Exactamente. Explícale a la gente qué es eso. Bien, la palabra vexilología fue acuñada por Whitney Smith, un profesor, un sociólogo de la universidad de Yale. Y entonces, él estudia la heráldica, que es la ciencia de los símbolos. Ok, sí. Y eso contemplaba tanto los escudos como las banderas y los estandartes. Pero él decía, no es igual un escudo que un estandarte o que una bandera. O sea, no puede ser que se utilicen las mismas normas, las mismas reglas. Y él agarra y saca todo lo concerniente a las banderas y a los estandartes del área de la heráldica. Y lo convierte en una nueva materia, vexilología. Él utiliza dos palabras, una raíz latina, vexilum, que es el nombre del estandarte que utilizaban las centurias romanas. Y logos, que es una raíz griega, que significa conocimiento. Entonces, vexilología es el estudio o el conocimiento de los estandartes y, por ende, de las banderas, que es la base de los estandartes. Viste, todos los días se aprende algo nuevo. Así que, y la heráldica, pues, viene de la palabra heraldo. El heraldo es también llamado el rey de armas. Era una combinación de muchas cosas. En aquella época era como un relacionista público, un embajador, un dibujante, un escritor. Hacía muchísimas cosas. Era un handyman para el rey, ¿no? Entonces, el monarca dependía mucho del rey de armas. Era tan sagrado en un lugar cuando llegaba como si fuese el rey, porque era el representante del rey. Por eso digo que era también una combinación como de embajador. Así es que era la mano derecha, básicamente, del rey. Todas estas cosas dan, para terminar, entrada a la ciencia especialista en banderas y en escudos. Nosotros, como nación, tenemos, al igual que cualquier nación del mundo, solamente tres símbolos. Tres símbolos, correcto. Que son la bandera, inicialmente, que es el más conocido. Así es. El escudo de armas, que viene siendo el sello del Estado. Es lo que hace oficial un documento, es lo que hace oficial una presentación del Estado. Y, por último, el himno nacional, que es el canto patriótico de ese país. Son los únicos tres símbolos. Pero nosotros, en la escuela, cuando yo estaba niño, recuerdo que nos decían, sí, y la flor del Espíritu Santo, y la torre de Panamala Viejo, y el puente de las Américas, y comenzaban a sumarle cosas. No, esos son íconos que representan a una nación. Así como la Torre Eiffel en París, en Francia. Así como la Estatua de la Libertad en Nueva York, en la isla de Manhattan, en Estados Unidos. O sea, son representaciones icónicas de un Estado. Pero símbolos solamente hay tres. La bandera, el escudo, y el himno nacional. Nosotros, evidentemente, pues tenemos un escudo, una bandera, y un himno que nos representa como nación. La bandera tiene su historia. La bandera nacional, debo decir, antes de iniciar esta parte de la historia, que se reunían a finales del año 1903, usualmente en la casa de uno de los miembros, de un grupo de ocho hombres que se hacían llamar los conjurados. O sea, ellos habían jurado que iban a hacer todo lo posible por independizar a Panamá o liberar a Panamá del yugo colombiano. Entonces, ellos decían, para que nosotros tengamos un país y hacer el movimiento que estaba planificado para que cayera exactamente en el mismo día en que nos independizamos de España, o sea, el 28 de noviembre. Pero las cosas se dieron tan rápido que hubo que adelantar la fecha. Entonces, el día 31 de octubre llega de los Estados Unidos Manuel Amador Guerrero, médico cirujano del ferrocarril de Panamá. 31 de octubre como hoy, un día como hoy. Exactamente, un día como hoy. Y resulta ser que este señor trae noticias al día siguiente, tenía que reunirse con los otros siete miembros del grupo. Y se reúnen efectivamente, y a él le dan una tarea, porque él traía de Estados Unidos una bandera que le había proporcionado Philippe Buno Barila, de la compañía del canal francés. Entonces, esa bandera había sido confeccionada por la esposa de Buno Barila para que fuera la bandera de Panamá, del próximo país, porque Estados Unidos, entre comillas, estaba apoyando el movimiento separatista. Con el interés de negociar nuevamente el canal de Panamá. Eso lo estuve, y para dejar pausa, creo que en estos días, eso por lo menos yo no lo sabía. Yo recuerdo de cuando estaba en la escuela, había un libro que te explicaba la historia de Panamá, pero muy por encima, y estuve viendo en YouTube algunas cosas donde te decía que el principal interés de la separación de Panamá, de la Gran Colombia, era por el canal, porque Estados Unidos estaba apoyando, creo que algunos otros, creo que a Cuba fue también que lo apoyó con su separación de España, y a Puerto Rico, creo que también fue así, pero que había una decisión de o hacer el canal en Nicaragua o en Panamá. Así es. Y obviamente, Panamá era lo ideal. ¿Y tú sabes por qué se decidieron por Panamá? Por una estampilla. ¿Ah, sí? Sí. En una de las reuniones, precisamente, que tenían discutiendo el tema, alguien sacó una estampilla de Nicaragua, y lo que había era un volcán. Y ahí es a donde los gringos tuvieron miedo de construir el canal por ahí, porque dice que había muchos terremotos y muchos volcanes. Muchos volcanes, así es. ¿Ya? Ya. Así es que esa fue la razón de que escogieran, dicen, no, 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 preferimos Panamá. Y llegaron entonces, llegaron con la bandera, la bandera que mandó, mandaron de Estados Unidos. Exactamente. Era una bandera muy parecida, era una combinación de bandera de España con la bandera de Estados Unidos. O sea, tenía siete barras. Así es. La bandera de Estados Unidos tiene trece. O sea, rojas y blancas, ¿no? Que son los representantes de las trece colonias. Un país que además no creen el número trece, o mejor dicho, creen que el número trece es maligno. Sin embargo, si ustedes observan su escudo, tiene el número trece repetidas varias veces. Tiene lo que se llama en heráldica un escuzón con trece estrellas. Tiene las trece barras en el escudo, en el pecho del águila calva. Tienen, en una pata tiene una rama de olivo con trece hojas y en la otra tiene trece flechas. ¡Guau! Ese es para aquellos que en el día de hoy están pensando en la cifra al revés. Hoy es treinta y uno. Treinta y uno. Y es el número trece. Si ustedes van allá, no van a encontrar un número trece en ningún piso de edificio. Así es. Saltan del doce al catorce. No sé cómo lo hacen. Voy a experimentarlo algún día. Sí, creo que aquí... De hecho, aquí en Panamá también lo hace gente. Aquí en el edificio inteligente pasa del doce al catorce. En varios. Por lo menos yo te pongo la... Debe haber un hueco ahí, porque si no, matemáticamente eso no funciona. ¿Viste? En el boobie no hay trece tampoco. Bueno, seguimos con... Canal trece, mentira. Bueno, seguimos con el tema. Resulta ser entonces que esta bandera tenía siete franjas rojas y amarillas. Y donde está el Union, en la bandera de los Estados Unidos, donde están los cincuenta estrellas, había en fondo azul, igual que en la bandera de Estados Unidos, dos soles que se unían con una cinta dorada. ¿Qué significaban? Pues la unión del continente, la parte norte con el continente en la parte sur y Panamá era lo que representaba la cinta dorada. La unión. La unión. Entonces, ellos decían que eso no era una cuestión que llenaba las expectativas del grupo de los conjurados para Panamá. Entonces, desecharon automáticamente la bandera. Le dijeron al doctor Amador que consiguiera a alguien que diseñara una bandera o que él diseñara la bandera. Entonces, él sale de su reunión muy preocupado y llega a su casa, estamos hablando del día primero de noviembre. O sea, el día siguiente del que él llegó de Estados Unidos. Y se encuentra en su casa con su esposa, María de la Osa de Amador. Y con su hijo, Manuel Encarnación Amador Terreros. Que no era hijo de María. Era hijo de María Terreros de Santiago de Veraguas. O sea, tampoco estaba casado con él. Generalmente lo que pasa aquí en Panamá es mucho. Bien. Entonces, él le dice a ellos, en su casa ya, lo que había pasado. Dice, yo no tengo idea de cómo se diseña una bandera. Y si yo invito a otra persona a que se sume al grupo para que diseñe una bandera, y si esa persona habla, estamos fritos. Entonces, Manuel Encarnación, que era un dibujante nato, le dice, bueno, papá, pero dame la oportunidad a ver si yo puedo diseñar algo. Entonces, van al escritorio que él tenía en su casa, en donde atendía algunos de sus negocios. Y Manuel Encarnación saca una hoja de papel blanco. Él lo desarrolla dentro de los libros de historia. Y dice que él agarra un lápiz hecho en Viena, que por un lado era azul y por el otro rojo. Y esos lápices todavía se ven. Y él hace, pues, el diseño, el bosquejo de una bandera. Inmediatamente lo divide en cuatro. Ese fue el impulso que me dio dividirlo en cuatro. Y en una puse una estrella azul y en la otra puse una estrella roja. Y los cuadros que cada uno lo encontraba hacia arriba o hacia abajo, lo pintó completamente del color correspondiente a cada una de las estrellas. Entonces, pero da la casualidad de que la bandera estaba al revés. Donde está la estrella azul, hoy en día estaba el cuadro azul. Y abajo estaba la estrella azul. O sea, completamente invertida de manera vertical. Y del lado derecho estaba el cuadro rojo abajo y la estrella roja arriba. Entonces, en un periódico, en alguna ocasión, yo leo un artículo que decía el presidente Manuel Amador Guerrero no solamente fue el primer presidente de la República, sino el primer panameño a misar la bandera al revés. Y yo creo que es injusto pensar de esa manera cuando no se tiene el conocimiento sobre el tema que se está manejando. En heráldica y en vexilología, y digo heráldica todavía porque las reglas, las normas, las marcó la heráldica, existe lo que se llama el cantón, que es el cuadro principal, el punto de honor, tanto de un escudo como de una bandera. Esa donde van las armas, en el caso del escudo de Panamá. Ese es el cantón del escudo, el punto de honor. Y por esa razón, ahí van las armas cruzadas, que son símbolo de paz, para dar fin a las guerras fratricidas entre liberales y conservadores. En cuanto a la bandera, estaba en el cantón el cuadro azul, que era el del Partido Conservador, representando al Partido Conservador. Entonces, en el grupo de los ocho conjurados no solamente había conservadores, también había liberales. Acababan de firmar la paz por intermedio de los Estados Unidos en una nave, en un barco que se llamaba el Wisconsin. Muchos dicen, la paz de Wisconsin, no es de Wisconsin, sino del Wisconsin, que era una nave norteamericana que estaba en aguas panameñas. Y ellos sirvieron de intermediarios para la paz entre conservadores y liberales. Cuando se firma la paz del Wisconsin, entonces liberales y conservadores se sientan a ver de qué manera podían ellos independizarse o separarse de Colombia. Cuando nosotros nos encontramos con esta parte de la historia, que es muy bonita, vemos cómo nacen los símbolos de la nación, comenzando con la bandera. Ya entonces teníamos una bandera, y le pregunta el doctor Amador a su hijo, ¿y cuál es el significado? Y dice, bueno, ¿no te parece que estamos viendo el trasunto político, lo que está pasando actualmente? El Partido Liberal y el Partido Conservador se dan un abrazo en el campo de la paz, que son los otros dos cuadros blancos. Para poner fin a los enfrentamientos entre estos dos partidos. Porque eso fue el tema de la guerra de los mil días, o sea, los liberales contra los conservadores. Y me dice, ¿y las estrellas? Y entonces dice, bueno, a las estrellas podemos darle algún tipo de significado especial. ¿Qué te parece si al azul le ponemos la pureza y la honestidad que habrán de regir la vida cívica de la patria? Y la roja, la autoridad y la ley que habrán de imponer el imperio de aquellas dos virtudes. Entonces, ese es el verdadero significado de la bandera panameña. Nace una bandera. Entonces, él agarra ese dibujo, se lo da a su esposa María y le dice, María, aquí está la bandera para confeccionarla. Entonces, ella, repito, llama a su cuñada angélica, que tenía una máquina de coser, y ya esa es otra parte de la historia en donde ella confecciona la bandera. María tuvo que comprar en diferentes lugares, en la Villa de París y en otros dos almacenes, la lanilla para no levantar sospecha, porque eran colores específicos, ¿no? El rojo, el blanco y el azul. Y entonces no querían que se dieran cuenta que estaban confeccionando una bandera o que sospecharan eso, porque si no también se les venía el plan abajo. Así que la compraron en tres almacenes diferentes, lo confeccionaron en la casa Tanguy, que era una casa vecina a la de los Amador, se metieron furtivamente por una ventana porque la casa estaba desocupada y allí confeccionaron la bandera. En el piso de madera cortaron los cuadros. ¿Se sabe dónde queda esa casa actualmente o dónde quedaba esa casa actualmente? Buena pregunta. Sí, el que es experto en esta parte del mapa, que es el profesor Rómeles Carriola, sabemos dónde están ubicados, ¿no? Pero ahora mismo de memoria no podría decir que hay gente a la esquina con tal calle porque como han cambiado... No, pero sí está documentado que si más adelante alguien cree que... ¡Ey, me parece excelente esto! Sí, sí, sí. Sí, están los lugares en donde quedaban esas casas. Un tour, un tour. Aquí se hizo la bandera panameña. Entonces, cuando la bandera es confeccionada, en muchos libros de historia dicen sí a finales de octubre. No, a finales de octubre no pudo haber sido confeccionada porque el mismo manuscrito de Manuel Encarnación Amador tiene en el asta de la bandera, en la parte superior, dice Panamá, primero de noviembre de 1903. Tienen la fecha. De puño y letra. Entonces, sabemos, entonces, posteriormente, por supuesto, porque no existía este manuscrito. Las cosas se van descubriendo a través del tiempo. Y se reescribe la historia. Entonces, todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta por los docentes de ahora porque están utilizando los textos viejos y dicen cosas que verdaderamente no ocurrieron nunca, sino que fueron supuestamente interpretadas. Son suposiciones. Son suposiciones. Mira, qué interesante porque yo creo que me acabo de actualizar y un montón de cosas que... No, y esto... Yo creo que mucha gente debe estar en sintonía de Guao 97 y medio en estos momentos. Están mandando muchos saludos, pero tenemos que cumplir con nuestros clientes. Así es. Oye, estamos gracias a Conal Vías. Las buenas obras hablan por sí solas ejecutando el mantenimiento de carreteras sobre el río Agua, mantenimiento de la vía Calzada Larga, mantenimiento Caminos Provincia de Veraguas, Muelle 9 de Puerto Colón, acceso al Aeropuerto Internacional de Tucumán. Conal Vías está presente en Panamá con varias obras ejecutadas y docenas por ejecutar. Conal Vías, las buenas obras hablan por sí solas. Así es, proper. A ver, ahí... Ahí está, ahí está. Ahí está. Mi bus es la encargada del diseño, planeación, ejecución y control del plan de operación del servicio de transporte masivo de pasajeros de los distritos de Panamá y San Miguelito. Con una inversión de más de 300 millones de balboas, 1.200 autobuses, más de 730.000 usuarios en 150 rutas. En mi bus se trabaja con pasión para servir a los usuarios, generando empleo formal para panameñas y panameños con distintos niveles de formación, aportando una nueva industria al país, contribuyendo a mejorar la imagen de la ciudad y transformando el sistema de transporte en la capital, mi bus. Oye, así es. También estamos gracias a distribuidora David S4. Más de 30 años de respaldo. Somos un equipo... Somos ganadores y te brindamos el mejor servicio y excelencia en todo lo que hacemos porque estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes. Distribuidora David S4. Panamá, Vía Brasil, Edificio Ford, Distribuidora David Ford Transísmica y la nueva sucursal en Avenida Balboa. También estamos en David Chiriqui y Azuero, Distribuidora David S4. Oye, antes de que continuemos con este tema... Voy a mandar saludos. Manda saludos, dale. Manda saludos. Con permiso. Oye, saludos para... Saludos para Yochiel, que está en sintonía. Saludos para Yochiel también. Un beso. Saludos también para mi hermanazo Zaid Cachalía en sintonía, pendiente de todo lo que está... Estamos acá hablando en Panamén Positivo y tengo también saludos para... Mi hermanazo Manuelito hasta Chitré en sintonía también. ¿Tienes salud por allá o querías decir algo, Marisol? Sí, quería consultar que justamente antes de que continuemos con el tema, quería hablar de dos cositas. Yochiel, que está en sintonía, me mandó un correo hoy para que mencionáramos su historia, que la voy a reducir rápidamente, la voy a comprimir para poder continuar. Y me dice solamente para que, como oyente, poder expresar las cosas que para ella son importantes y que crea que aporta un granito de arena por un Panamán positivo. La experiencia, desde hace un par de años, trabajó en el departamento comercial de una compañía de turismo en Panamá y su función es promover Panamá como destino de turismo y viajar a capacitar a gente de viaje en otros países para que puedan vender bien el producto. Puede decir que ha sido afortunada porque a través de esta función ha podido viajar y conocer muchos lugares. Sin embargo, para ella, lo más bonito, importante y apasionante es poder salir a vender su país y mostrar al mundo las riquezas y bondades con que contamos. Aunque debe confesar que antes era un poco más difícil ya que ahora, en muchos lugares, no sabía nada de Panamá y no les resultaba un destino nada atractivo comparado con otros países de la región Latinoamérica. En ese momento, entendí que nos faltaba mucho por hacer y que debíamos crecer y promover más que un canal. El hecho es que hoy en día lo hago por motivos más que de trabajo y responsabilidad, ya que cuando salgo de viaje personal quedo haciendo contacto con colegas del lugar para explorar oportunidades para traer más turismo a Panamá y de hablar todo lo bueno que está pasando aquí. Ha sido una persona muy humilde pero siempre comprendiendo que hay quienes de verdad necesitan más que yo. En medio de mi sensibilidad de ver muchas cosas en Panamá y la impotencia de no poder contar con recursos suficientes para hacer más de lo que pudiera hacer, este año en compañía de sus mejores amigos y colegas de trabajo estará por cuenta de ellos apoyando la actividad de Navidad de una comunidad pronomé para llevar la alegría a esos niños proper. En este momento están planificando con sus propios recursos y sin tocar la puerta de nadie nuestro pequeño aporte a esa felicidad de cada niño que merece recibir en estas fiestas. Ojalá su historia y experiencia pueda ser expuesta para motivar a muchos panameños más a contribuir con un Panamá, mejor Panamá en positivos saludos. Qué bonita historia, ¿verdad? Así es. Oye, felicidades. Tenemos mucha gente que escucha el programa señor Luis de Casa y mucha gente ama este país y me lo dice ahí aquí que como gente de turismo ahora sí la gente sabe dónde queda Panamá. Antes no sabían proper dónde quedaba Panamá. Ahora Panamá está pegado. Es difícil. ¿Sabe que me tocó una vez visitar Chile? Fui a Chile a visitar unos amigos allá, unas amistades y me encontré a una muchacha también de agencia de viajes que hacen tours y todo lo demás y tú le preguntabas de Panamá y así mismo como dice que quizás no encontraban qué era más famoso de Panamá si el canal o Roberto Durán. Estaban en tres a dos. Así es. Estaban en tres a dos y yo dije ok, pero mira también hemos hecho bueno, eso no lo sé y hemos hecho tampoco es nada más Roberto Durán y el canal. Sí, porque son las cosas que más se promocionan fuera del país. Así es. Fuera de nuestra frontera. Y Rubén Blades también, Rubén Blades pero a mí me pasó en Europa que me decían que en qué parte de España quedaba Panamá muchas veces. Eso te estoy hablando del año 2002. O sea, no hace mucho tiempo un paseo y ni te digo en 1996. O sea, la gente no sabía de Panamá. Todo el mundo me decía en qué parte de otra gente en Estados Unidos que están aquí mismo en América decían qué parte de México es o pensaban que Centroamérica era un solo país. O sea, mucha gente no sabía. Definitivamente que hoy en día contamos con muchísimas herramientas de tecnología y creo que hoy en día es el que no sabe ciertas cosas es porque no quiere. Porque están las armas, está internet gratis. Tengo que felicitar también antes que se me olvide Proper y señor Luis de Casa hoy en la mañana me llamó la señora Penny de la esposa Penny de Enríquez la esposa del ministro Enríquez a contarme que en la mañana estuvieron en la presidencia los chicos del concurso de oratoria Proper. Y nos dio la buena noticia de que el día de hoy estuvieron todas las provincias y se les dio a todos una beca para sus estudios universitarios aparte que a todos se les regaló la computadora y pudieron compartir con el presidente de la república. ¿Usted más o menos nos puede decir señor Luis que estaba ahí presente en ese momento? Bueno, sí, el presidente llegó, los saludó a todos, incluso hizo un petit comité con ellos durante unos 10 o 15 minutos estuvieron hablando muy familiarmente con él le hicieron preguntas él les respondió fue bastante fue algo muy emotivo sí, muy emotivo esas son las cosas que hay que decir y también el caso de la casa del niño que ya la tenía construida pero no en el terreno óptimo y el ministro Enríquez pidió que se encargaran le hicieron una casa al chico de Gocle creo que me comentabas al chico de Gocle le hicieron una casa el ministerio de vivienda en gobiernos anteriores hace muchos años y la casa está toda un día y quebrada o sea, en el lugar donde lo pusieron parece ser que no era el terreno óptimo para la construcción de la vivienda y el ministro Enríquez también gracias a la señora Penny de Enríquez que por ahí vamos a compartir con ella de etiqueta en algunos segmentos del programa me comentó que el señor Enríquez que felicidades al ministro Enríquez mandó a que le arreglaran y le pusieran un terreno óptimo para poder construir la casa del chico que obviamente salió muy contento y feliz con una nueva casa definitivamente que es una bendición de Dios y no se lo esperaba así que felicidades buenas noticias porque las cosas buenas hay que decirlas hay que decirlas felicidades oye, siguiendo con lo de la bandera estábamos hablando señor Luis de que en un periódico de la localidad salió una bandera que es la que creo que es esta misma correcto, sí, esa es o sea, para que nos explique un poquito ellos nos llamaron el periódico lo contactó usted sí, estaban preocupados porque querían hacer las cosas bien y a nosotros eso nos gusta que el panameño cuando verdaderamente quiere utilizar de manera correcta los símbolos de la nación nos consulta y nosotros con mucho gusto les decimos qué es lo que tienen que hacer entonces nosotros le mandamos por correo electrónico por supuesto el pantón perdón, el pantón de los colores adecuados le dijimos tienen que ser los colores como es debido no pueden ser los colores parecidos o cercanos tienen que ser como es debido el tamaño y la proporción ¿no? que también tienen que ser las estrellas adecuadas al tamaño de la bandera que tiene que ser una cuarta parte del alto o una sexta parte del largo que viene siendo la misma medida y entonces ellos tomaron todo eso en cuenta y la publicaron y no solamente eso sino que por la parte de atrás publicaron cómo se utiliza correctamente la bandera cómo se coloca la bandera así es que nos dijeron nosotros solamente la vamos a a publicar para colocarse horizontalmente porque la bandera tiene un punto de honor como lo decía es que es el cantón que es la estrella azul el que quiera colocar su bandera lo puede hacer perfectamente bien siempre y cuando coloque la estrella azul en su mano derecha cuando usted se pone en el balcón usted la agarra con su mano derecha ese cuadro blanco y así lo pone verticalmente ok o sea que el que lo ve desde la calle lo ve a la mano izquierda que es el observador eso nunca se mueve de ese lugar sea horizontal o sea verticalmente esa estrella azul siempre debe quedar en la misma posición arriba a la izquierda del observador o sea a la derecha del que está colocando la bandera muy interesante ese es el punto y es fácil para que la gente entienda como debe ir y como se debe guiar verticalmente y horizontalmente hoy día todavía hay personas que se confunden al colocar la hasta nosotros nos podemos confundir verticalmente de repente horizontalmente es fácil porque creo que solamente se mueve la bandera cuando está horizontal solamente se mueve así se pone vertical exactamente quedaría entonces la estrella en la posición contraria mucha gente la sabe poner horizontal sin embargo no es cuestión de práctica es cuestión de significado eso tiene un significado y el punto de honor nunca pierde su posición siempre está arriba a la izquierda del observador es lo que nosotros llamamos la ley de la derecha y por qué digo de la derecha si tanto dice bueno si el observador es el que ve la bandera no es que lo que pasa es que a la bandera y al escudo se le trata como entes vivientes como si fueran personas si nosotros vemos las partes del escudo hay una parte superior que se llama jefe la parte inferior que se llama punta y tiene un lugar en el centro que se llama corazón y otro que se llama ombligo que es un poquito más abajo entonces se le trata como si fuera una persona allí se describe porque representa inicialmente a una familia a un pueblo entonces por esa razón se le da tanto tratamiento como si fuera un ente viviente cuando hablamos de la derecha hablamos de la derecha de la bandera no del que la observa mira interesante una cosita una cosita antes que se me escape estás emocionado con este tema ¿verdad? sí porque porque también yo pienso que ahora con tanta tecnología y tanta tanta información que hay así es no sé yo desconozco si lo existe algún lugar donde alguien algún diseñador gráfico alguien que quiera publicar algo puede este diseño de la bandera por decir por poner un ejemplo o quizás el escudo este ya lo hayan vuelto a hacer digitalmente para que lo puedan manipular de la mejor forma y cuidando todos los requisitos bueno te explico nosotros estamos actualizando esa información es muy importante lo que acabas de decir porque sobre todo ayer vi una tienda que paré a comprar algo y vi una señora comprando una hoja de estas donde aparece el escudo y entonces me llamó la atención que todavía las estaban vendiendo porque la ley de los símbolos patrios cambió en enero de 2012 se recuperó históricamente el escudo del año 1903 y la bandera debidamente confeccionada también y el escudo de armas tiene que ser exacto o sea no puede ser parecido no puede ser que un artista lo interprete a su manera tiene que ser una réplica es como si yo agarrara y pidiera un cuadro de la monalisa y el tipo que me está haciendo la réplica me la pone con lentes oscuros o sea porque él le pareció que debería tener lentes oscuros o en vez de ponerla con la sonrisa así sugestiva me la pone enseñando los dientes o sea tú estás alterando una obra de arte que tiene un autor o sea y tú no debes alterarla tú no debes ponerle tu tu sello tu sello personal personal porque la obra no es tuya o sea tú tienes que replicarla y eso es lo que ha pasado aquí en Panamá si tú subes a internet y bajas escudo de armas de la república de Panamá vas a encontrar veintitantos o treinta y tantos modelos diferentes y saben cuál es el verdadero ninguno 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 por lo menos lo que salían en mis libros de sociales todos son hechos por artistas de una u otra forma que le han puesto un sello personal entonces nosotros lo que hicimos fue rescatar la obra de Nicanor Villalaz que fue el autor del escudo y nosotros la replicamos y está en una página que se llama apunten todos www.simbolospatrios.gov.pa facilito www.simbolospatrios.gov.pa gop se escribe g-o-b b de bueno eso significa gobierno www.simbolospatrios.gov.pa de panamá exactamente entonces en esa página ustedes encuentran tanto la historia como el protocolo del uso de la bandera como la bandera y sus colores y la forma de ponerla como el escudo de armas correspondiente como el himno nacional recién grabado por la orquesta sinfónica nacional ahora una pregunta antes afuera estábamos conversando es descargable si lo puedes hacer y además además la estamos actualizando constantemente o sea cada vez que nosotros descubrimos algo nuevo de la historia lo montamos en la página y lo explicamos ok como si fuera un wikipedia exactamente mira eso es que eso es lo que vamos a hablar justamente estábamos conversando afuera con Rolando Guillén antes de entrar a la cabina muchos temas interesantes y uno de los temas que planteó Rolando fue acerca de que él siente que ninguno de los gobiernos le ha dado de repente la difusión de vida a lo que son las fiestas patrias o lo que es el mes de la patria conversamos también de la época de cuando estaban los norteamericanos aquí en las bases comentaste lo del canal 8 que ellos pasaban eso que puede hacer el gobierno de repente vamos a suponer para rescatar esta estas fechas tan importantes se está haciendo lo necesario se puede dar otro tipo de aporte yo decía de repente siente el gobierno que haciendo los desfiles proper donde asisten las escuelas los cuadros de honores la marcha se le rinde honores a la patria siente el gobierno que da su aporte que más podemos hacer hablamos también de los comercios que desde octubre empiezan a vender navidad sin embargo no ponen nada en el mes de la patria en los comercios cuando si nos decía Rolando Guillén que la gente igual te va a comprar aunque sea en noviembre las cosas de navidad me explico entonces ese tema que podemos ver eso también es de suma importancia yo creo que más importante que participar como estudiante o como marchante en los desfiles patrios es el conocimiento de lo que estás haciendo en ese lugar en ese momento así es no sé no sé mira la verdad es que no sé de qué manera plantearlo si yo conversaba hace un momento también contigo y con otros compañeros allá afuera yo soy de la opinión de que tú le puedes dar al niño al joven que va a la escuela las herramientas para que tenga lo último en tecnología lo último en materia lo último en equipos pero si si como ser humano no está siendo inducido a convertirse en un ciudadano per se en un ciudadano además ejemplar así es no estamos haciendo un trabajo completo ahí está el tema también del instituto nacional lo que hablábamos precisamente porque yo quiero que tú me expliques completamente desorientados yo quiero que tú le expliques a la juventud que está escuchando wow proper a nivel nacional que era el instituto nacional para ti como como estudioso de lo que es la historia patria en 1969 para que la gente entienda que lo que se da hoy en el instituto nacional es algo triste comparado con lo que se hizo en ese lugar te lo voy a poner tan simple como esto ¿qué ingeniero puede construir un edificio comenzando por el piso número uno? no se puede hay que poner los cimientos exactamente eso es la historia para un país yo tengo yo tengo una una frase que leí en algún lugar y siempre la pongo de ejemplo el presente no es nada sin la experiencia del pasado ni los sueños del futuro eso es el presente así es entonces cuando tú vives un momento como el que nosotros estamos viviendo y ves a estos estudiantes entre comillas porque tú no sabes verdaderamente si son estudiantes o no dicen que son infiltrados otros dicen que sí que hay estudiantes que participan también o ex alumnos que participan en este tipo de movimientos y yo veo que aquel espíritu del aguilucho que se involucraba en la historia nacional en el devenir panameño ha tergiversado cuál es el papel de ese estudiante la voz de ese estudiante debe convertirse no solamente en una protesta debe debe convertirse en un ejemplo y no lo está haciendo de esa forma no lo está haciendo de esa forma y yo creo que tanto tanto el estado como los padres de familia tienen que poner de su parte para para ceder de ambas de ambas de ambas corrientes de ambas corrientes gracias porque es el estudiante precisamente el que pierde aquí siempre es como la reacción del huevo y la piedra si la piedra le pega al huevo se rompe el huevo y si el huevo le pega a la piedra también se rompe el huevo ese es el que pierde pero ¿sabes qué pasa? cuando uno es joven uno no valora realmente los estudios en su capacidad pero eso es falta de guía eso es falta de guía porque si tú tienes un ejemplo en tu hogar que además se refuerza porque los padres de familia muchas veces piensan que es que mandan al hijo a un a una guardería hasta los 18 años para que se lo cuiden ahí cuando son adultos entonces vaya para la calle o sea esa no es la idea la idea es que el padre de familia forje y forme así es a ese hijo dentro de un hogar ejemplar o sea ser el ejemplo de tus hijos porque eso es lo que vas a hacer en el futuro el espejo de esa imagen que tú has creado entonces si nosotros eso no lo vemos como padre de familia estamos mal estamos mal estamos partiendo mal yo antes comentaba también el día que llega el panameño a los 18 años el día de la discoteca así decía Rolando también no porque porque dice yo tengo un pasaje para para ir a rumbiar sin que me lleve la chota así eso es eso es lo que se llama una patente de corso ¿no? para poder hacer lo que a mí me dé la gana o sea ya mi papá no me puede llamar la atención porque yo soy adulto esa es la peor mentira que le dicen a alguien nadie me puede decir a qué hora tengo que llegar a mi casa porque yo soy adulto pero sin embargo no sabes cuáles son tus deberes como ciudadano como persona como ser humano así es como hijo y posteriormente como padre porque esa es la reacción que vas a tener esa es la tendencia que vas a tener más adelante cuando vayas a crear un hogar y te digo una cosa los estudiantes que nos están escuchando las escuelas no crean que por el hecho de tener 18 años puedes hacer lo que te dé la gana exactamente a mí me lo dijeron cuando cumplí 18 años mientras tú vivas bajo mi techo bajo mis reglas y yo te mantenga tú tienes que hacer lo que yo diga ya después que tú te mantengas sola y que tú hagas lo que quieras o sea no crean esa mentira de que porque cumples 18 años puedes hacer lo que quieras cuando tú eres una persona que te puede que se puede mantener que puede ver y velar por ti mismo es que tú eres un adulto verdadero sabes que también para el mes de la patria normalmente las personas buscan quizás no participar de los actos públicos así es o no rendirle tributo a las fechas especiales decimos el mes de noviembre pero en realidad los principales días de conmemoración de Panamá son los primeros días de noviembre y el 28 que tampoco se le ha dado la importancia que tiene correcto la independencia de España y la separación de Colombia la gente también piensa que es lo mismo no 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 de hecho ese tema lo estaba hablando con me estaba explicando de mil quinientos de mil quinientos y tanto hasta hasta el año mil ochocientos veintiuno nosotros pertenecemos a España estamos hablando de doscientos y tantos años mucho más del doble de lo que pertenecimos nosotros a Colombia eso lo venía hablando con Eduardo Lindüe que me comentaba es que Mari a veces la gente todavía piensa que lo de Colombia y lo de España las dos son independencias no saben de repente diferenciar de hecho usted lo comentó al inicio de que de que se quería hacer la la separación que coincidieran con la de España que la separación de Colombia que coincidiera con la de España este y bueno para que las personas no no de repente no se confundan y todo lo demás pero hay muchos temas que tocar hay muchos temas hay que hacer una segunda parte ya estamos sobre la hora así es ya estamos sobre la hora así que hay que cerrar con los clientes pero antes de cerrar y mencionar a los clientes quiero que deje un mensaje hay mucho que hablar mira el tiempo se fue muy rápido yo quisiera que regresaras y que de repente pudiéramos ahondar más en este tema por supuesto cuenta conmigo así que vamos a vamos a tenemos todo un mes tenemos todo un mes de la patria así que hay mucho que hablar cuando esté disponible igual cuando estés disponible te invitamos a que vengas acá al programa muchísimas gracias y vamos a vamos a organizar eso pero quiero que les des unas últimas palabras a la gente que te está escuchando por Guao a nivel nacional de reflexión mira te soy sincero en mis cincuenta y tantos años de vida nunca había visto yo en persona el desarrollo que ha tenido Panamá en los últimos años y yo creo que no estamos caminando de la mano como personas como ciudadanos con el desarrollo que el país que el estado está teniendo comercialmente estamos creciendo porque viene dinero extranjero a invertirse en Panamá pero sin embargo nosotros como ciudadanos yo no veo que estemos creciendo al mismo ritmo yo creo que debemos preocuparnos un poquito más por alimentar nuestro intelecto y darle la oportunidad a Panamá de que tenga una mejor cultura yo tengo un gran amigo que se especializa en turismo y él escribió un artículo en un periódico de la localidad que se titulaba necesitamos colombianizar Panamá pero él se refería no a que vengan los colombianos y nos y nos tomen nuevamente el país sino a que si tú vas a Colombia ellos tienen establecida una cultura de hogar así es por eso es que ellos te dicen ven aquí caballero le puedo servir en tanto puedo o sea tienen una cultura de servicio así es Panamá es un país de servicio pero no tiene una cultura de servicio esa es la gran diferencia entonces yo creo que nosotros necesitamos darnos la oportunidad como panameños de ser mejores ciudadanos de ser de ser mejores servidores para la patria no sencillamente de ver de qué manera puedo yo aprovecharme de lo que el Estado está haciendo ahora mismo para que el país crezca y de ahí entonces vivir tranquilamente la vida alegre porque nadie quiere responsabilidades yo creo que para poder tener derechos también hay que tener responsabilidad y cumplir con ellas tenemos que ser conscientes así es una gota de sacrificio significa para el futuro una ventana amplia de colores para las futuras generaciones excelente mensaje proper bueno nos despedimos con otros clientes voy yo con albías las buenas obras hablan por sí solas ejecutando el mantenimiento de carreteras sobre el río agua mantenimiento de la vía calzada larga mantenimiento caminos provincia de veraguas muelle 9 de puerto colón acceso al aeropuerto internacional tocumen con albías está presente en panamá con varias obras ejecutadas y docenas por ejecutar con albías las buenas obras hablan por sí solas con albías las buenas obras hablan por sí solas ejecutando la fase 3 del sistema de transporte masivo mantenimiento de la vía calzada larga construcción del edificio estación de poder fase 1 parada del sistema de transporte masivo mantenimiento de la vía calzada larga con albías está presente en panamá con varias obras ejecutadas y docenas por ejecutar con albías las buenas obras hablan por sí solas hoy así es también distribuidora david es for más de 30 años de respaldo somos un equipo somos ganadores y te brindamos el mejor servicio y excelencia en todo lo que hacemos porque estamos comprometidos con la satisfacción en nuestros clientes distribuidora david es for panamá vía brasil edificio for distribuidora david for trans sísmica y su nueva sucursal en avenida balboa también nos encuentras en david chiriquí y azuero distribuidora david es for quiere un edge quiere que oye de repente nos pueden dar un un descuentito ¿sabes? bueno oye ya hay que saber se me salió el lo racata oye mi bus mi bus es la encargada del diseño planeación ejecución y control del plan de operación de servicios de transporte masivo de pasajeros del distrito de panamá y san miguelito con una inversión de más de 300 millones de balboas y 1200 autobuses más de 730 mil usuarios en 150 rutas en mi bus se trabaja con pasión para servir a los usuarios generando empleo formal para panameños y panameñas con distintos niveles de formación aportando una nueva industria al país contribuyendo a mejorar la imagen de la ciudad y transformando el sistema de transporte en la capital mi bus excelente bueno proper y también quiero darle rapidito las gracias a Marta Arango de McDonald's que me mandó lo de la cajita feliz de McDonald's con cuatro libros para que padres e hijos disfruten de la colección mundo asombroso depredadores dinosaurios océanos y universo me encanta que los niños lean me encanta leer me encanta McDonald's me quería ir a comprar un McFlurry todo quiero que sepas pero lo que te quiero decir es que esto de poner a leer a los niños es buenísimo yo disfruto de la cultura y de la lectura y me podría quedar todos los días bueno yo estaba leyendo un libro ahorita antes de entrar yo quiero llegar a mi casa para terminarme un libro que está buenísimo que es de Carly Yelensky la vida de Carly Yelensky me lo regaló la hija de él me lo mandaron y está estudiamos juntos tú estudiaste contigo Carlos tú tienes el libro te lo mandaron no no me lo han mandado te lo voy a dar la historia de Carly Yelensky impresionante el libro una belleza ese hombre con cáncer de páncreas como vivió su vida pero bueno gracias a todos gracias nos vemos si quiere si Dios quiere el jueves tú no vas a estar aquí por por trabajo así que no vas a estar aquí no 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 voy a estar acá no voy a estar acá no voy a estar aquí pero bueno los extrañaré pero algo algo me tienes que traer de donde vayas bueno bueno oye muchas gracias licenciado Luis de Casa así es un placer oye para los que no saben hay datitos y siguen la carrera de su hija es el el padre de Ingrid y Casa y canta precioso igual que la hija vamos a despedirnos con algo con cántanos algo no yo le dejé esa etapa yo le dejé esa etapa ella hace bueno yo participé en mi cumpleaños me cantaste algo precioso yo participé en varios festivales aquí en Panamá para la época en que se hacían los festivales aquí en Panamá para ir a pero cántanos algo chiquitito históricamente te está chifiando oye te está chifiando en el año 83 me gané el festival de la voz de oro imagínate yo tenía dos años en ese entonces bien hecho quiero que el papá Ingrid de Casa cante el señor Luis de Casa cántanos algo por favor cortito lo que sea tu amor es una sombra en mi historia hoy siento decepción de aquel amor las olas se han llevado tus caricias tus palabras se borran con el viento mi casa se ha quedado ya vacía y toda toda ella fría está tu amor se ha terminado la leña se ha apagado y nunca nadie más la encenderá ¡Bravo! esa canción es mía hoy de esta forma despedimos todo el mundo se va enamorado aquí Panamá en Positivo chao que tengan una excelente noche bye bye hasta aquí Panamá en Positivo recuerda que ser positivo es la clave del éxito nos escuchamos en el próximo programa